¿Qué onda locos? Remigle contesta a Tren Locote y esto fue lo que dijo. Desde el primero de enero del 2021 hasta la fecha no saben qué pedo con mi persona los que me conocieron loco y descarrilado. Me alegra haber cambiado para bien así que los que tengan un recuerdo conmigo del 2020 para atrás y quieran opinar lo mismo de mi ahora. Que digan lo que quieran. Yo sé que se equivocan, estoy feliz con mi presente porque estoy más enfocado que nunca en mi jale cuando andaba de loco cometí muchos errores y creo que aceptarlos y enfrentarlos es parte de una rehabilitación pero una cosa si les puedo asegurar a mí no me interesa grabar o volver a grabar con gente que me hizo menos o a un lado por loco no necesito nada de esa gente ni ellos de mí así que estamos a mano. Espero les haya gustado el vídeo banda dejen sus comentarios y no olvides suscribirte y dejar tu me gusta es el caper compas y no más.